Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Como siempre es un gusto poderles acompañar para llevarles las informaciones más destacadas de hoy jueves 25 de mayo del año 2017. Iniciamos nuestro recorrido informativo por la www.noticiasbarquisimeto.com. El primer periódico digital de Centro Occidente destrozan y roban instituciones educativas en Barquisimeto. El equipo de prensa de NBTV se trasladó a estos centros educativos, pudieron conversar con alguno de los estudiantes y más adelante les vamos a presentar el testimonio. Nosotros a esta hora seguimos repasando información titular de la www.noticiasbarquisimeto.com. Néstor Reverol, el Ministerio Público ha propiciado la espiral de violencia en el país. Hizo un llamado además a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a investigar estos hechos violentos. Declaraciones que surgen después de que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hiciera un llamado a los cuerpos de seguridad a actuar de forma correcta y a no reprimir las manifestaciones de la oposición. En otras informaciones destacadas, es la educación de mis hijos que está siendo afectada a testimonios de padres y representantes que no llevan a sus hijos a clases. En otras informaciones destacadas, titulares, tenemos que Tormenta Eléctrica madrugó a los larenses. En materia de destacadas, universidades piden anular decretos relacionados a constituyentes. Selección Nacional de Fútbol Sordomudo se concentra en Barquisimeto. Ramos Ayub denuncia que prohibieron a las aerolíneas vender boletos a algunos dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática. En materia de sucesos extraños, suicidios en jóvenes de Barquisimeto alarman a las autoridades. Se ponen al día. Nuevo director de Polilara se reúne con jefes de direcciones. Y en otras informaciones destacadas, en materia regional, arzobispo de Barquisimeto, la iglesia no ha dialogado con nadie del gobierno. A esta hora, pues nosotros avanzamos con más información en materia nacional. Y es que la canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que el jefe de Estado firmó decreto para extender funciones de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz e incorporar los eventos violentos que se han desarrollado en los últimos meses. Queremos informar al país que el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, acaba de firmar el decreto que extiende las funciones y las facultades de la Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación a las Víctimas y Paz para incorporar los eventos de violencia que están en curso en el año 2017. Muy importante este anuncio de, a partir de este momento, nos abocaremos a la investigación, a la determinación de la verdad. Como lo dije hace apenas unas horas, nada ni nadie podrá detener la determinación de la verdad, de la violencia que han desatado los factores opositores extremistas, entre los factores opositores que se niegan a los mecanismos pacíficos, que se niegan a los mecanismos democráticos comprendidos en nuestra Constitución para superar y dirimir las diferencias. Este decreto además crea una subcomisión de justicia. Esta subcomisión de justicia va a reforzar, va a fortalecer, va a ayudar al acceso de las víctimas a la justicia. Nos desplegaremos para empezar a tener conocimiento de eventos que hayan causado no solamente víctimas en personas concretas, sino que también hay que señalarlo, recordemos que en el ámbito penal toda la sociedad es una víctima. Continuamos en materia nacional y es que el ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, rechazó la quema de la sede del Instituto Nacional de Vivienda en Maracaibo, en el estado de Zulia. Lamentamos informarle al país que hoy a las seis de la tarde un grupo de doscientos terroristas son actos de incursiones terroristas a edificaciones públicas. Específicamente nos atacaron la sede ministerial del Ministerio del Poder Popular para Hábitat Vivienda en el estado de Zulia, en pleno centro de Maracaibo. De allí la policía municipal, por supuesto ausente, tuvieron toda la facilidad por parte de las autoridades municipales. Y esa esterificación se encuentra al lado de la basílica de nuestra Virgen de la Chiquinquirá. Esta es la parroquia Bolívar del municipio de Maracaibo. Son actos que atentan directamente, directamente a los beneficios de nuestro pueblo. Nosotros ratificamos el llamado a la paz. En estos edificios, este edificio de cuatro pisos, funcionan las atenciones que le damos nosotros a las comunidades, allí se perdieron proyectos estratégicos de vivienda, no sólo de las ciento setenta y cinco mil viviendas, que ya el récord lo tiene el estado de Zulia junto al estado de Miranda, sino además de los proyectos de aceleración del año 2017. Son actividades criminales de lo más profundo, con la más profunda maldad que están haciendo en contra de nuestro pueblo. Es la gran misión vivienda venezuela, Dios. Es la dignificación de la familia venezolana. Hacemos un llamado realmente a esa diligencia opositora que apoya los actos de violencia. Y además exhortamos al Ministerio Público a realizar las investigaciones correspondientes. La impunidad promueve el delito. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, acusó al Ministerio Público de ser el responsable de la espiral de violencia que se vive en el país. Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia. Y, consecuentemente, ha generado zozobra en la colectividad. En este sentido, llama la atención el caso particular del Estado de Mérida, donde fueron capturados los autores materiales del asalto e incendio de la casa del ciudadano José Ramón Quintero González, campesino, agricultor y artesano, quien goza del respeto y afecto de la comunidad de Pueblo Llano. En este caso, los fiscales del Ministerio Público desestimaron todas las actuaciones policiales llevadas a cabo en flagrancia y ordenaron la libertad plena para los implicados. Por otra parte, se ha llegado a precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante lo cual tenemos la plena convicción y certeza que la verdad se impondrá en los tribunales correspondientes. Igualmente, hacemos un llamado al Ministerio Público para que investigue uno de los intentos de homicidio más atroces que hemos visto, como lo es el hecho de intentar quemar vivo a dos seres humanos. Siguiendo con este tema, el ministro de las Comunas, Aristóbales Isturi, se expresó que a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, los venezolanos, deben exigirle que sea realmente garantía de justicia en el país. Eso es verdad. Todo el peso tiene que pasar por la Fiscalía. Si llegáramos a tener un fiscal que salte de la talanquera, no, si llegara a pasar eso, estaríamos fregados. Un fiscal que no sea de verdad equilibrado, que no sea traidor. Un fiscal, fíjate, un fiscal que no... Ya va, ya va, ya va. Un fiscal... Acuérdense que yo soy ministro del gabinete. Un fiscal que... Un fiscal que no sea equilibrado. ¿Ven? Y que se parcialice. Y que le dé una utilidad política a los juicios que haga contra el gobierno. Que se convierta en un instrumento político contra el gobierno. Y aquí todo tiene que pasar por la Fiscalía. Le dimos demasiado peso. Y por eso muchas cosas pasan de impunidad. Entonces, en un momento como hoy, por ejemplo, hay que exigirle a la fiscal que sea realmente garantía de justicia y que enfrente la impunidad. Hay que hacerlo. Pero para el futuro, nosotros tenemos que cuidar en la Constitución, dejar garantías plenas para que no haya impunidad. Y hay delitos que nosotros, como no lo habíamos vivido, no le metimos el castigo que debía tener. Por su parte, Freddy Bernal, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezó junto a la clase trabajadora un foro donde aseguró que frente a la agenda electoral de este año no deberían registrarse más protestas. Bueno, hoy hemos tenido un debate bien interesante con la clase trabajadora de Venezuela sobre los elementos que han llevado al presidente Nicolás Maduro a convocar a una constituyente. En que hay solamente dos vertientes. Una, la guerra. ¿Qué quiere esta derecha venezolana? Incendiando, matando, con actos fascistas, de llegar incluso a quemar a un ciudadano por ser moreno, por ser chavista. Han llegado a los más grados altos de aberración contra nuestro pueblo. Ese camino no lo queremos. Ese camino lo vamos a evitar. Y el otro camino es el camino de la paz. Y el camino de la paz es el diálogo nacional donde invitamos a los sectores moderados de la derecha a sentarse y debatir cuál es el tipo de país que ustedes quieren. ¿Ustedes querían elecciones? Ayer hemos convocado a elecciones. El presidente Nicolás Maduro entregó las bases comerciales para elegir los constituyentes en elección universal, directa y secreta. Y además, el Consejo Nacional Electoral llamó a elecciones de gobernadores para el día 10 de diciembre. significa que hoy ya no debería haber protestas en el país, que hoy ya no debería haber violencia y sin embargo, esta derecha sigue propiciando el odio. Hacemos a esta hora nuestra primera pausa comercial. En breve más noticias a través de las pantallas de Somos Televisión. Manténgase en sintonía. La Comunicación Gracias por ver el video.